Hola putas, soy yo, saben mi nombre así que no lo diré. Bueno, hoy que fue Halloween, fui con mis amigos a joder, tiramos huevos, matasuegras, cañitas voladoras, etc etc. Hasta el retrasado de mierda de Sebastián, o sea Argentinocla, golpeó una ventana, y salieron los dueños, mierda, me cagué de miedo que hasta nos siguieron y miraban a donde íbamos entrar para luego ir a mi casa a joder, puta mierda, menos mal que nos escondimos en un callejón que había cerca, jajaja, aún sigo cagado, porque no pasaron ni 40 minutos después de eso, pero bueno, les deseo feliz Halloween, lamento no haber hecho un especial de Halloween mejor, bueno, creo que este ni siquiera es un especial, pero bueno, me disculpo, desperdicie todo el día haciendo pendejadas en vez de hacerles un buen especial de Halloween, pero bueno, la vida continúa, solo que me debo preparar para el año un saludo a mis amigos de Youtube y reales, saludos a saulrex700, kinglun124, creation91, electrovade, criscross97, show0ck, diamante luminoso, o, también llamado estratoáctica 10 o mejor dicho, limpia gamiteneu, y demás amigos, nos vemos, y feliz Halloween, ah, les digo de antemano, que haré un video del juego de movies con lo cuento de especial de navidad, como hice el año pasado, adiós pendejos, ah, disculpen, es que olvidé decir algo más. El usuario Agustin2080 también estuvo presente en el incidente de hoy, xd, vayan a su canal, tiene unos videos que son buenos, entre un gameplay del drone 3, hasta un documental del zombie apocalipsis del Counter-Strike. ¡Gracias!